Una fuerte explosión se dio en San Pablo, Xochimilacán, en Puebla. Dejó al menos 15 heridos, una persona fallecida y, bueno, una evacuación de 2.000 personas. El presidente mexicano reacciona con este comentario, donde dice lamentablemente que se había perdido una vida de una persona hasta ahora y se encuentran heridos 15 más a causa de una explosión de un ducto de Pemex en Puebla. Desde las 2.30 de hoy están movilizados 1.396 elementos de todas las corporaciones de protección civil. Bueno, se sabe también que hay gente de la Guardia Nacional de la Defensa, bomberos, gente de Pemex, obviamente. Bueno, se está hablando de que posiblemente podría ser Huachicol. Estarían, bueno, pues por ahí operando. Un tema que no se soluciona, no se acaba de solucionar. Lamentablemente se sabe que se sigue dando esta situación, tal vez menos, pero es una situación muy, muy tremenda y lamentablemente pues hoy pierden vida pues gente que no la debía, no la temía, ¿no? O sea, es una situación tremenda. Ahora, ya se habla también de entre 50, entre 30 y 50 casas afectadas, algunas de ellas que quedaron totalmente inservibles. Una situación muy tremenda. O sea, no hay heridos, hay una pérdida de vida, al menos, y bueno, pues la destrucción del patrimonio de mucha gente. Una situación tremenda. Se está brindando apoyo en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud, según se ha reportado. Hasta el momento han sido habilitados albergues en la colonia Fuentes Frontera, en la localidad del Centro Escolar Gregorio de Gante, así como también el Auditorio de Papalota, Papalotla, en, bueno, en Tlaxcala. Ahora estoy desde el lado de Tlaxcala. Dice por ahora el mismo presidente que ya se tiene controlado. Y si ya Pemex tiene controlado el incendio y se procurará que las familias desalojadas y de sus viviendas permanezcan a salvo. Estamos trabajando juntos con el gobierno del estado. Ya se ofreció una conferencia de prensa y estaremos pendientes. Seguiremos informando. Bueno, pues un tema tremendo. Hoy, 31 de octubre, estaremos atentos informándoles más detalles. Muy lamentable situación. Seguimos informando.